Una denuncia que presentamos anoche en la Caja Negra, en Unicanal. El Tribunal Superior de Justicia Electoral ya dio a conocer el pliego de bases y condiciones para que se presenten oferentes, empresas, que estén interesadas en ofertar las máquinas que se van a utilizar para el voto electrónico. Ayer una empresa interesada en participar en este proceso licitatorio presentó una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y esta empresa pide la suspensión del proceso licitatorio hasta tanto se aclare el fondo de la cuestión en lo que respecta a una preocupación que vamos a ver en el informe. La preocupación es que se fueron realizando adendas al pliego de bases y condiciones y todo indicaría que una millonaria licitación, 22 millones de dólares para el sistema de voto electrónico que vamos a implementar a partir del próximo año en las internas municipales, se estaría direccionando para beneficiar a una empresa en particular. TSJ-E licita urnas electrónicas por 22 millones de dólares, tufo acocinada y riesgos de hackeada en elecciones. El Tribunal Superior de Justicia Electoral está a pasos de concretar una licitación pública internacional para arrendar unas 15.000 urnas electrónicas. Las mismas serán utilizadas en las futuras elecciones internas y municipales del 2020. La licitación para el sistema de voto y escrutinio electrónico costará unos 138.460.000 guaraníes, alrededor de 22 millones de dólares. Llamativamente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral comenzó a establecer adendas al pliego de bases y condiciones que apuntarían a favorecer a una de las empresas que pugnará en la licitación. De acuerdo al pliego de la licitación, el TSJ-E promueve para el voto electrónico la utilización de chips, tecnología RFID. Este tipo de tecnología ha sido descartado para procesos eleccionarios ya que se ha demostrado que permite la lectura a cierta distancia sin que el votante o la autoridad de mesa puedan detectar la maniobra. Es una solución que permite a través de chips identificar de manera remota un objeto mediante una señal de radio. En la industria electoral, su utilización ha sido cuestionada por atentar contra el secreto del voto y generar desconfianza en la ciudadanía y en los partidos políticos. En Argentina, un experto informático descubrió que las boletas utilizadas en Salta y Buenos Aires, que utilizaban el sistema de boleta única electrónica de la empresa MSA, contenían incrustado un chip RFID que podía leerse con cualquier dispositivo con comunicación NFC, NFC, Near Field Communication. En aquellos días de 2015, se suscitó una discusión acerca de la posibilidad de leer el contenido desde cierta distancia. No le veo solución a esto. Si se sigue usando esto, si uno se instala y sale, y se bota y se usa el chip, ahora estamos todos conscientes que a una distancia indeterminada que ni el vendedor lo puede decir, o lo dijo y mintió, o no lo sabió, mintió, porque acá lo estamos demostrando, está a un metro, se está escuchando, pero se puede leer, se puede diferenciar el voto. Así que ahora tenemos que votar, si usamos el chip, tenemos que votar sabiendo que, mirando todo al costado, que esto se puede leer a distancia. En el año 2010, Israel descartó un sistema muy similar al de la boleta única electrónica por considerarlo inseguro. Los investigadores Josef Oren y Avisei Wall de la Universidad de Tel Aviv demostraron de manera concluyente que el secreto del voto se encontraba comprometido con este tipo de sistemas. Otro aspecto importante a considerar, señalado por los distintos expertos electorales, es que según la experiencia en Salta, provincia argentina que utiliza esta tecnología, las boletas con RFID son muy costosas, ya que implica pegar un chip entre dos capas de papel. Esto eleva el costo de producción en más de 100 veces, debido a que se requieren gramajes de papel de 120 gramos para ajustar el chip. A su vez, se requiere de impresoras costosas o modificadas, que permitan utilizar grosores de papel atípicos. La única empresa que ofrece esta tecnología es el grupo MSA y solo lo vende en una provincia de la Argentina. Ningún otro país en el mundo avala esta tecnología. Riesgos de seguridad, costes elevados y múltiples errores en el proceso de almacenamiento son los principales aspectos que han motivado a los organismos electorales a volcarse por una solución de boleta con código QR en lugar de boletas con chip RFID. ¿Cocinada en el TSJE? De acuerdo a los documentos verificados en el portal de contrataciones públicas, desde el TSJE agregaron algunos requisitos que apuntarían a direccionar la licitación a favor de una empresa con peligrosos antecedentes en la región, con una oferta tecnológica que pone en riesgo el secreto del voto y susceptible de sufrir hackeos, advierten expertos. Entre los puntos agregados al pliego de la licitación aparece una adenda de fecha 17 de octubre firmada por el encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones UOC del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Angelo Calderini, donde se plantea una modificación respecto a algunas generalidades de la máquina de votación. En la misma, se fijó la necesidad de que se tenga que emitir boletín de voto impreso, actas de escrutinio, certificados de resultados y certificado de transmisión de resultados a litorales preliminares, cuyo material deberá ser de gramaje, es decir, peso, igual o superior a 120 gramos. Tras una adenda planteada por uno de los oferentes, se aceptó establecer el gramaje a 90 gramos. Entre las objeciones, se señaló que el Poder Judicial utiliza para sus expedientes, que duran muchos años, gramajes inferiores. Por su parte, las autoridades electorales argumentaron la necesidad de conservación del voto y la alta durabilidad. Según estudios, para que las papeletas sean bien conservadas con el paso de los años, tiene que ver el tipo del material de papel más que su gramaje. De acuerdo a las informaciones obtenidas, la única empresa de la industria electoral que emite un boletín de voto impreso con gramaje requerido es Magic Software Argentina, MSA, y es la única que ofrece tecnología RFID, es decir, chips, asociada a una boleta electoral con el mencionado gramaje, para resistir el peso del chip y activar la máquina de votación. La apertura de sobres está prevista para el 4 de noviembre. La decisión de implementar el sistema de máquinas para las elecciones generó posiciones contrapuestas entre los partidos políticos y las organizaciones civiles. ¿La democracia en Paraguay será un conejillo de indias?